En la receta de hoy vamos a hacer un arroz de conejo con caracoles Un arroz muy típico de la montaña de Alicante Y que además no le vamos a añadir caracoles Y vais a decir, ¿cómo vamos a conseguir el sabor de los caracoles sin los caracoles? Pues muy fácil, con un mix de especias de las montañas de Alicante Al final los caracoles se alimentan de romero, tomillo, mejorada Y muchas más especias y hierbas que hay en la montaña Así que le añadiremos estas especias para quitar los caracoles para esa gente que no les gustan Dejad un buen like y suscribiros al canal